si tú quieres ganar dinero con criptomonedas entonces encontraste el canal correcto bienvenido a buenos días cripto me llamo ronny rorick y todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico informaciones sobre criptomonedas tanto aquí en youtube como también en telegram tengo el canal en telegram más grande de habla hispana con casi 30 mil suscriptores es totalmente gratis suscríbete aquí abajo en el enlace en cuentas tu herramientas bonos e informaciones que tú necesitas para beneficiarte al máximo de las criptomonedas y en este vídeo voy a hablar de un banco de suiza que ya entra a la jugada de las criptomonedas como estaban esperar también sobre un seguro en suiza un seguro en suiza está entrando más información ahora sobre el hard fork de terreno que ayer se terminó vuelve a sobre todo con todo con y algo muy sorprendente voy a hablar sobre una familia muy rica que ahorita también está entrando supuestamente al mundo de criptomonedas yo creo que hace mucho más tiempo pero te lo voy a explicar por qué lo pienso eso y aquí puedes ganarte puedes ganarte 500 mil dólares medio millón de dólares en bitcoin si todo eso te parece interesante entonces quédate hasta el final vamos a entrar inmediatamente al contenido bitcoin bitcoin ahorita a 60 mil 965 con una pequeña ligera bajada de 2.9 por ciento pues a mí me quedó claro que no se puede seguir subiendo 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 y ya varias veces bitcoin nos ha hecho eso sube baja sube baja sube baja entonces creo que ya nos sorprende de la dominancia de bitcoin estás viendo aquí 50.4 por ciento estamos ya rascando a los 49 y cuando este está el número también una barrera psicológica del 50 si bajamos por 50 vamos a ver una caída creo que enorme y vamos a ver una temporada de algo es más grande que la que ya tenemos en este momento mira la capitalización del mercado actualmente 2.25 trillones de r y trillones estás viendo que entra mucho dinero mucho dinero nuevo a los mercados del mercado se capitaliza más y más y más pero la capitalización de bitcoin baja es decir que el nuevo capital inmediatamente entra en otras monedas y cuáles monedas voy a ver sobre eso ethereum a 2.400 si también ligeramente para abajo ayer 2.500 vendí mi posición y creo que después llegamos a 2.533 estaba esperando hoy que voy a entrar otra vez pero no qué bueno que no lo dice binance coin 512 también pérdidas tú estás viendo xrp 10 por ciento de pérdidas cardano menos 5% dogecoin sobre todo con hoy hay que hablar 170 por ciento en ganancias dogecoin en los primeros días jamás te hubieras podido imaginar eso que un meme una broma realmente entra antes de polkadot antes de uniswap antes de litecoin antes de chaining antes de bitcoin cash pues no no es nada sorprendente pero data network stellar filecoin todo eso son proyectos enormes que tienen atrás una idea un problema grande que resuelven un servicio que prestan un valor que agregan y dogecoin pero bueno así es así es bueno vamos a entrar ahorita en los mercados en las de las de los mercados a las noticias mira una de los bancos más grandes bancos de inversiones sociedad general sociedad general está ya sacando un security token un token de seguridad y usa para eso el bueno el block chain de tesos tesos también un asesino pero tú ves que aquí están usando tesos y muy 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 interesante como más y más bancos entran y tú sabes que imagínate la señal porque te desacuerdo esta noticia aquí que qué significa esto para ti tú no vives en europa no tienes ahorros en sociedad general tampoco pero para que tú veas como ya hasta la aceptación la adaptación ahorita vienen la gente que todavía dudaron de bloque de equipo pero si estos bancos ahí entran será que lo hacen a propósito sin decirnos nada porque ellos quieren esta gran parte de pastel mucho ojo cuando arranca bitcoin cuando arranca bitcoin del 67 hasta el 100 creo que son pocos días son pocos días tú vas a mirar a ver cuánto baja adentro cuando va a estar así entonces ojalá no te pase eso aquí una seguridad axa axa aquí lo ves axa switzerland yo creo que axa también hay en américa latina creo que en méxico lo he visto está está permitiendo a sus clientes te pagarán bitcoin imagínate pico en hace dos años te echaron de su sagrado templo sus oficinas sus headquarters cuando hablaste de bitcoin y hoy acepta bitcoin como pago ojo la aceptación la adaptación está a todo lo que y esta ola de gente mira ahorita a lo mejor mucha gente están diciendo vamos y axa en su sitio en general paypal ahorita con veces está en la nasdaq bitcoin está subiendo de 59 a 63 luego baja y no entra el momento cuando ven bitcoin 70 80 90 100 entra en internet y si vamos para 500 mil todos meten su dinero todos meten su dinero y hay mucha más gente con dinero ya en la mano que en el año 2017 ahora hay mucha más gente con cash que simplemente están esperando un buen momento entonces ojo con eso ojo con eso ahora dogecoin dogecoin tiene capitalización 4 millones y tengo que salir del closet salir del closet que yo ya compré también dogecoin bueno compré ya varias veces porque pues también aquí tú sabes que tenemos un grupo de señales ignacio y también daniel también augustín y carlos y ross y mucha mucha gente que trabajan aquí simón de eduardo muchas muchas personas están trabajando ya tú no los ves pero están trabajando hacen un excel trabajo y cada día tú ves en tu celular en tu telegram señales compra esta modera aquí pone el stop loss aquí cuando baja por este precio vende todo con pequeña pérdida pero primer precio este segundo este segundo y así me divierto mucho en la mañana me levanto me tomo el café veo los señales de de ignacio pongo mis órdenes compro vendo y ya cedet en forget it por lo que si tú quieres también esas señales aquí abajo encuentras los grupos es un grupo de paz lo hemos hecho ya casi un mes sin pagar pobre ignacio ha trabajado todo el tiempo ahí sin recibir nada cambio ahora sí cobramos una pequeña cantidad pero créeme que creo que el primer día puedes recuperar lo que paga todo el mes entonces ahorita también era una señal todo con tanto en futuros como en spot también lo compré y ya hoy dos posiciones ya vendí entonces hay que hay que echar ojo en dos y acuérdate de lo que yo siempre dije es muy importante que tú logras que la gente habla de ti ahora pasa eso ahora te estás viendo todos que no tienen ninguna tecnología no tienen ningún proyecto atrás es un chiste es un meme es una broma pero la gente lo perciben como algo importante y lo más carmen eso el hombre más rico como no puede ser bueno esa criptomodilla hay que invertir eso y ojo ojo eso puede también se puede desplomar cuando en un momento la gente será en cuenta en cuenta que pues ni modo mientras tanto ganamos dinero con dogecoin ok listo ahora aquí rochelle rochelle investment corporation ha comprado cuarto de millón de acciones del fondo de grayscale de ethereum rochelle ojo rochelle es una de las o creo que es la familia más poderosa del mundo más rica del mundo la gente piensa y lo más que es el hombre más rico del mundo olvide eso hay mucha gente que son mucho bueno esta familia es una familia que este cienes de años está controlando el sistema bancario la política a nivel mundial no quiero entrar en detalle aquí pero yo estoy seguro que esta familia rochelle es hace mucho mucho tiempo en bitcoin en criptomonedas y tengo ahí cierta sospecha también porque todo todo lo que hizo siempre la familia rochelle siempre estaba enfocado en tener más poder y más poder y más poder y bueno ya más tarde voy a hablar sobre eso por fin ves que rochelle investment corporation abiertamente ya compró cuarto de millón de acciones del fondo de ethereum y aquí puedes ganar 500 mil dólares en bitcoin medio millón de dólares en bitcoin como te cae eso ponme un comentario que comprarías tú quiero saberlo si tú ganas los 500 mil dólares 5 mil personas ganan 100 dólares en bitcoin como puedes participar tienes que registrarte en coinbase verificar tu identidad y entonces enter sweepstakes si tú entras ahí en un programa hace mira aquí abajo te tengo mi enlace de coinbase puedes registrarte con mi enlace de coinbase creo que en américa latina no sé si funciona pongo un comentario y dime si funciona en américa latina pero por lo pronto aquí te dejo mi enlace muchas gracias y vídeos hasta el final hoy en la tarde voy a probar voy a tratar de hacer un un en vivo porque quiero hablar sobre un tema quiero hablar sobre todo el desarrollo que vemos ahorita donde yo creo a dónde vamos a ir cuál es criptomonedas ahorita qué tipo de criptomonedas van a estar en la mira va a ser más bitcoin va a ser más los large caps como ethereum light coin dash grupo o va a ser más los monedas de efe van a ser los nfts sobre eso quiero hablar no me comprometo no sé si hoy lo puedo hacer de todas formas el segundo vídeo que voy a hacer es sobre análisis técnico donde sí voy a analizar algunas monedas y vamos a sacar un resumen de las monedas que yo analicé ayer no te conviene estar ahí cualquier cosa que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas tú encuentras aquí abajo en este enlace entra en ahí encuentras los enlaces de swing trading encuentras el canal en twitch donde tú ves en vivo transmisiones de un trader en vivo encuentras herramientas educación encuentras también obviamente bonos de baile de binance para registro y primer depósito te lo dan aquí abajo todo ahí y yo te veo en el próximo vídeo donde yo analizo las diferentes criptomonedas y a lo mejor ponme un comentario y voy a analizar el que a ti te gusta nos vemos chao y y y y y y